Llego a mi casa, vengo de la plaza, estoy en otro mambú, no sé qué me pasa Entro a mi habitación, creo que estoy flachando, porque prendí la luz y te encontré a vos Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana, y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama, quiero que me lo haga hasta mañana Acostadita, tapadita, mojadita, esa cinturita, tentaciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana, la bellaquita, si estamos en el baile, bailemos nena No nos conocemos, no quiero saber tu nombre, yo quiero que en la pieza quememos Tu piel y yo ardemos, lo tomo y bien sabemos, que el zombie lo rompemos Uy, no me importa si mañana va con otro chao, yo vivo el presente nena quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao, con el cuerpo sudao, y no me resisto al verte acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana, y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas, por el horario baby no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Yo sé lo que tú quieres, tú quieres ser super villana Pues nena te enseño mis superpoderes, yo sé que tú quieres Que me convierta en Spiderman y te haga arañar las paredes Sé que me prefieres, tú te pones loca si te toca en la disco escuchar al BM Nena no lo niegues, yeh, yeh, el flow del BM, yeh, 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 acostadita, acostadita en mi cama, yeh Yeah